Hoy es el día de la Inmaculada Concepción de María, nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Estamos aquí en su jardín, donde vos habrás venido algunas veces a estar junto a ella, y donde yo veo que tantas personas llegan a llorar junto a ella por sus tristezas y a darle gracias por todas las gracias que reciben de su intercesión ante Jesús. Por eso te invito a que hoy en este día puedas tener un gesto para con nuestra Madre. Mucha gente le regala una flor, le lleva una flor a la Virgen, porque a través de esa flor le da también su corazón y todo lo que hay en él. Animate, en este camino de santidad, en este camino de conversión, a que tu corazón sea cada vez más de nuestra Madre y a que ella nos lleve al amor de Jesús. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga por intercesión de nuestra Madre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.